Y los caballeros, los caballeros, muchas gracias por colaborar, muchas gracias por decir sí. Y no veo las banderitas arriba, vamos las banderitas arriba, vamos. Vamos, brindiendo el homenaje divino, niño rey, rey de reyes, viva los compadres. Y donde es el compadre, donde es el compadre, eso, y la compadre, la familia Fernández, la familia Pabaña, la familia Cinchi. Muchas gracias, no les paguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!